Y te preguntas, ¿qué debo hacer? ¿Qué es lo correcto? ¿Qué debo sentir en este momento? Sé que lo nuestro fue solo un cuento de hadas, que nunca debía hacerme ilusiones, pero es que muy dentro de mí, el corazón me decía que tal vez, en un futuro, habría un tú y yo. Yo sé que hice mal, pero ¿qué hay de ti? ¿Qué hay de las tardes en las que conversábamos hasta quedarnos dormidos? ¿Qué hay de las promesas y de esos besos que nos prometimos? Y que al analizar la situación, me doy cuenta que no se van a cumplir. Y es que como le digo a lo que siento que dejé de existir, como suprimo el dolor que me da verte partir. Debí de haberlo previsto, pero quise darme la oportunidad de quererte y mira cómo termino todo. Yo aquí, escribiéndote esto para ti. Lo peor de todo, es que sé que nunca te lo diré en persona. Yo solo diré que todo está bien, sonreiré y me tragaré el llanto. Porque a pesar de que hoy lloro por ti, hace tiempo fuiste mi felicidad. Y yo no soy capaz de odiarte. No soy de esas personas, ¿sabes? Entiendo el dicho que dice, que el destino tiene algo mejor para mí y que por algo pasan las cosas. Pero en el tiempo presente, ¿qué pasará? ¿Cómo ahogo el dolor que al irme a dormir invade mi mente terminando en una noche de insomnio? Dime cómo hago ahora para sobrellevar las cosas. Para terminar esto, solo quiero desearte felicidad. Cada quien por su camino. Y si el destino tiene planeado algo, dejemos que pase. Por lo pronto, yo me voy. Entiendo que esto es lo mejor para ambos. Así que no volveré a molestarte. Adiós, mi casi amor.